¡Suscríbete! ¡Abajo Lucho Torres! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo los Cuellos Blancos! Siempre estoy ahí reclamando ¿Lucho Torres es corrupto? ¡Corrupto! Buena faena y agradecido por esa abrazo El colegio de abogados pidió a la Fiscalía de la Nación que se declara en emergencia al Distrito Fiscal Intacta ¡Me invito a... me invito a... Los espartameños ya se han enlistado ¡Viva el Caru! ¡Enviva! Estamos en vivo transmitiendo desde el paseo cívico La preconcentración preliminar para la toma de decisiones y con objetivos concretos ¡Abajo el claude! ¡Abajo! ¡Viva a todos mis compañeros! ¡Enviva! Una tropa de lucha contra la corrupción y defender la patria ¡Viva a todos mis compañeros! ¡Se ven a en su interés! ¡ прыgando aquí! ¡Viva a todos mis compañeros! Gracias.